Los tiros de artillería y los bombardeos rusos siguieron azotando el este de Ucrania el martes, incluyendo la serie azovstal de Mariupol en el sureste. Según las autoridades ucranianas, todavía hay más de mil militares atrincherados, pero ya no queda ningún civil en la planta. Ahora se busca sacar a los heridos. El lunes los bombardeos en Odessa dejaron al menos un muerto y cinco heridos. Y según Kiev en el resto del Donbass, las tropas rusas continúan preparando operaciones ofensivas en las regiones de Limán y Severodonetsk. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció la toma de Popazna en el norte del Donbass, con lo que las fuerzas rusas y prorrusas pudieron llegar a la frontera administrativa de Lugansk con Donetsk, ambas regiones separatistas. Estados Unidos cree que el presidente ruso Vladimir Putin prevé extender la guerra hacia Transnistria, una región de Moldavia que se separó en 1990 apoyada por Moscú. También vemos indicios de que el ejército ruso quiere extender el puente terrestre a Transnistria. Y aunque las fuerzas rusas pueden ser capaces de lograr la mayoría de estos objetivos a corto plazo en los próximos meses, creemos que no podrán extender el control sobre un puente terrestre que se extienda solo por Transnistria, e incluya a Odessa sin lanzar algún tipo de movilización. Los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Países Bajos acudieron el martes a dos suburbios de la capital ucraniana, donde Kiev denuncia que las tropas rusas cometieron atrocidades contra civiles. Le debemos a estas víctimas, no solo recordarlas, sino también llevar a los perpetradores ante la justicia. Y eso es lo que haremos como comunidad internacional. Esa es la promesa que podemos y debemos hacer aquí en Bucha. Kiev, en tanto, celebró el cambio de postura de Alemania respecto a su posición sobre el embargo a las importaciones de petróleo ruso. Alemania ha cambiado su posición en el suministro de armas a Ucrania. El canciller Scholz anunció una nueva política hacia Rusia. Los miembros de la Unión Europea negocian un eventual embargo al petróleo ruso, pero esa iniciativa no genera unanimidad.